Hola que tal amigos, les habla su buen servidor Germán Aguilar. Como ya les había dicho, les traigo un emulador de Android, para nuestra PC. Si quieres mantenerte al tanto de los tutoriales o videos que subiré, dale me gusta a mi página oficial. Así que comencemos. El link se los dejaré en la descripción del video. Ya una vez dado clic esperamos, los 5 segundos para ir al link, y le damos clic a quitar publicidad. Aquí haremos lo mismo, esperamos los 5 segundos y le damos saltar publicidad. Aquí nos llevará a la página oficial para descargar las últimas versiones. Para descargarlo le damos, en download, y lo descargamos. En mi caso no lo descargo porque, ya lo tengo. Ahora iremos donde lo descargamos. Les quedará un archivo .exe. Lo ejecutamos como administrador, y si pide permiso le damos sin. Aceptamos los términos y le damos instalar rápida. Aquí esperamos a que llegue a 100%. Si les sale esta ventana, le desea instalar este software de dispositivo, le damos instalar. Ahora le damos iniciar. Aquí se les abrirá en una ventana, esperamos a que llegue a 100%. Lo bueno de este programa que no, pide mucho requisito, yo recomiendo usarlo en PC, de mínimo 2 GB de RAM. Porque si va menos de 2 GB de RAM no disfrutarán al máximo el programa. Ya una vez abierto el programa, saldrá esta interfaz, le damos next. De nuevo next. Ahora le das got it. Ya tendremos nuestro Android en nuestra PC. Por defecto viene como una tablet, si quieren pasarlo, con una interfaz de celular, sigan mis pasos. Aquí se reiniciará y saldrá como interfaz de celular. Y si quieren poner el sistema en español, sigan mis pasos. Y bueno amigos esto es todo, comenten, punten, y suscribanse a mi canal. Y si les gustó este video, por qué, no compartirlo con tus amigos. Chao hasta el próximo video. 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 Gracias.